... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Edición especial de Domingo de Canal Rural Noticias. Seguimos lo que iniciamos ayer en el tema comunicación. Como siempre, acompañados cuando tratamos este tema del ingeniero Víctor Piñeiro. Que ayer nos cerramos la noche de sábado con música, con arte, con baile, andando en bicicleta. Vamos a ver qué nos trae hoy. Hacemos la presentación y ya charlamos con Víctor. Auspicia este programa Bolsa de Cereales de Buenos Aires. 163 años de trayectoria junto al agro. Asegurarte contra granizo en la segunda, donde los primeros ojos. Grupo Asegurador La Segunda. Agricultores Federados Argentinos, SSL, brinda los mejores productos y servicios, sumando valor a la producción. Descubra los beneficios de la cooperativa en el centro cooperativo primario más cercano. Seguimos, como les decía, con Víctor Piñeiro. Y ayer cuando empezamos a hablar, en realidad hablamos de la licencia social. Esa especie de conciliación que hay que tener con el resto de la comunidad para que se entienda y no se entienda. Entender y entenderse. Y de ahí derivamos en qué están haciendo otros países como Colombia, como Uruguay. Vinculamos el deporte, vincularon la música, el arte. ¿Y de Brasil? Bueno, yo te traje algún material de Brasil, básicamente para reforzar el mensaje de que tenemos un camino para construir comunicación, para mí, desaprovechado, que es utilizar el arte como vehículo de nuestros mensajes. En el caso de Uruguay y de Colombia, que vimos ayer, no recuerdo exactamente el Uruguay, pero creo que tenía mucha participación organismos públicos. Exacto. Sí, bueno, en el caso de Colombia habíamos visto que claramente era una acción impulsada desde el Poder Ejecutivo colombiano. El material que vimos de Uruguay es un material más impulsado por las cámaras relacionadas con la industria de la ganadería. Es decir, sería una especie de IPCBA, ¿no? No es exactamente igual, pero es la confluencia de varios jugadores interesados en el negocio ganadero, pero además respaldados por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, que si te fijás cómo lo dije, dije primero, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Un poco pinta el perfil históricamente productivo de Uruguay con una relevancia en la ganadería muy importante. Y ahí el Ministerio impulsó, como otros organismos públicos, esa pieza que vimos con la cumparsita de fondo, mostrando los atributos de la carne uruguaya. Sí, de la carne, del vino, de las hortalizas. Además, lo que acompañaba exactamente todos los ingredientes que ahí el chef preparaba en el campo, que incluía el relativamente nuevo vino uruguayo, ¿no es cierto? En el caso de lo que te traje de Brasil, es una acción impulsada netamente por una empresa. Por eso te digo, acá estamos hablando de algo privado. Acá estamos hablando de algo privado, de una empresa de agroquímicos, pero claramente con la misma intención, ¿no es cierto? Y creo que por el camino este que yo te decía, de buscar en los canales que tienen que ver con el arte, en sus distintas facetas, la posibilidad de construir ahí un mensaje que sirva de puente con la comunidad. Y puntualmente, en este caso, la acción consiste en convocar a artistas, lo que se llaman generalmente a veces los grafiteros, esos grafitis que vemos... Sí, yo creo que no son por ahí artistas tan conocidos, ¿no? No, obviamente... El tema de grafiti no lo domino mucho, por ahí soy... No, yo tampoco tanto, pero más allá de que cualquiera va y pinta una pared, hay sí una especie de elite de artistas de grafiti. Sí, algunos son mundialmente famosos y muy cotizados, pero hay otros que, digamos, en este resto, un poco más abajo, que son realmente muy buenos artistas. Claro, pero lo que te quiero decir es que no tienen un reconocimiento masivo, no sé, qué sé yo, me imagino que por ahí son conocidos en su círculo más... Exactamente, sí, ¿no? Obviamente no es una rama del arte por ahí tan masiva y tan difundida todavía, es bien un arte de fin del siglo XX, principio del siglo XXI, ¿no? Lo importante es que acá, digamos, hay una convocatoria a artistas que son artistas de calidad y que se los convoca con una temática específica que es pintar temas relacionados con el mundo rural. Pero hacerlos, obviamente, en una ciudad, hacerlos en una ciudad como San Pablo, una ciudad populosa donde la mayor parte de la población ignora qué es lo que sucede en el campo y creo que acá se busca justamente un canal de arte bien urbano, netamente urbano, para este... Que llegue a las clases populares, además, porque... Además, y que además tiene, Carlos, una impronta muy fuerte de expresión y de rebeldía, ¿no? El graffiti es la típica expresión de... Saca el acartonamiento que muchas veces... Exactamente. Entonces creo que es ir a buscar directamente una expresión artística que sirve para instalar ahí un mensaje de comunicación muy directo, muy directo. Y además, a mí me da la impresión, otras veces lo hemos charlado acá, cuando nosotros nos atrevemos como sector de agro en poner los pies en ambientes que nos parecen extremadamente raros para nosotros, conseguimos diversidad, conseguimos aprender... Bueno, lo mencionabas en algún festival que se hizo aquí, que decíamos al principio, ¿para qué van? Exactamente. La presencia, por ejemplo, de la presidia crea en los Lulapalooza, ¿no? Que a priori, decir, ¿qué tenemos que ver con eso? Bueno, tenemos que ver que ahí está el público que nos ignora o que tiene una percepción negativa nuestra. Porque se prende a los comentarios negativos que hoy por hoy hay muchos otra vez, lamentablemente. Y eso es una perfecta justificación para ir. Muchas veces no vamos porque pensamos que va a ser un ambiente hostil, que nos van a hostigar. Y la verdad es que todas las experiencias que se vienen haciendo de este tipo salen muy bien. Te recordé, habíamos mostrado anteriormente la maratón de la Red de Buenas Prácticas. Que se repite este año, ¿no? Se repite este año. Y es ir al mundo running, ¿sí? Donde supuestamente es un deporte urbano, donde ahí hay toda gente de alimentación saludable. Sin embargo, vamos ahí y nos reciben de una manera muy cordial. La pasamos bien todos. No hay hostigamiento, no hay cuestionamiento. Y aprendemos mutuamente. Entonces, este ejemplo también me pareció en ese sentido, ¿no? Ir a lugares disruptivos nos va a enseñar de que hay otras realidades, de que no necesariamente todo el mundo tiene que saber lo que nosotros hacemos. ¿Por qué todo el mundo tiene que entender qué es lo que pasa? Bueno, tenemos que acercarnos a ese público e integrarnos, creo, de una manera natural, sin llevar un mensaje forzado y con humildad, ¿no? Lo que hablábamos ayer, de ir y estar ahí con ellos. Y si nos preguntan, poder contestar y poder explicar qué es lo que pasa. Yo ayer, antes del cierre, te decía si acá en la Argentina no se hizo nada. Y yo creo que algún ejemplo de lo que se está haciendo en la Argentina en momentos muy difíciles, en algunos casos, para vincular un poco más al sector con la comunidad de la cual forma parte, has traído, ¿no? Pero vamos a hacer la pausa y después de la pausa, Víctor nos va a mostrar qué es el material que ha estado trabajando este último tiempo. Víctor nos va a mostrar qué es el material que ha estado trabajando este último tiempo.